Ahora pasamos a The Legendary El Dorado, un juego del año 2019, 10 a 99 años, 2 a 4 jugadores, 60 minutos, de Gran Reina Inicia, de la editorial Ravensburger. No sé, esto es en multi idioma, me imagino. Italiano y español. Exacto. Bueno, El Dorado, un juego bastante chulo en el que representamos a un explorador como Indiana Jones, porque tiene la misma historia, parecido que va surcando toda la selva, todos los problemas que surgen de repente, etc. Bueno, terrenos, diferentes tipos de terrenos, y para llegar al Dorado, y claro, tiene que ser más rápido. Nosotros normalmente lo jugamos a dos jugadores, serían con dos exploradores cada jugador, pero a más jugadores, pues un explorador por jugador. Y nada, tenemos una serie de cartas, que al principio empezamos con ocho cartas cada jugador, robamos cuatro, barajamos, robamos cuatro, y a partir de ahí empieza la magia. Empiezas pues con las cartas que tienes, te vas desplazando por todos los terrenos que aparecen, hay unas zonas en las que tú recoges unas especies de fichas que te ayudan a mejorar, a moverte un poquito más, depende de lo que te salga, pues irás jugándolo y combinándolo con las cartas que tengas. También tienes unas monedas, que las monedas serían pues para intentar coger cartas mejoradas, por eso sería un death building, ¿no? Sí, un death building. Súper sencillo, para toda la familia, una maravilla. Yo estoy muy contenta con este juego porque es de dos a cuatro, a dos se lo pasa uno pipa, a cuatro debe ser una maravilla, a tres hemos llegado a jugar y es una maravilla, y es un juego para toda la familia. Sí, la verdad es que cada vez que lo juego me dan ganas de tener más cosas del dorado para coger más cosillas del dorado. Sí. Pero bueno, como tampoco sabemos muy bien cómo va a funcionar, de momento se queda aquí. ¿Qué pasa, enano? Bueno, pues...